¿Qué es el circuito nacional? Perdón, es él el surf favorito de Guatemala. Ojalá que de verdad le vaya muy bien. Los otros competidores eran muy buenos. Estaba un amigo mío, muy amigo, Leo Calvo. Él es muy bueno, casi que me gana ahí. El de Guatemala es muy bueno, el otro también. Y me sentí nervioso ahí adentro. No pensé que lo lograría, pero al final sí, sí pude. Estoy muy feliz. Sí, mi entrenador es mi papá, Acacio Carvalho. Él me ayudó con entrenamiento físico y con venir a entrenar aquí todos los días al backyard porque es una ola difícil. Yo no la conocía bien. Entonces, vine todos los días con mi papá y mi papá me ayudó y me corrigió unos problemas y todo. ¡Vamos! 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 Bueno, la verdad que las condiciones estaban difíciles y todos están sufriendo demasiado bien y tuve tres costarricenses en la final, entonces tenía que ponerle con todo y dar lo mejor de mí para el equipo y que todos quedamos de primero, segundo y tercero para el equipo y ojalá quedamos campeones otra vez. Bueno, ya llevo como cinco meses ya de tener mi lesión y estar recuperándome. De verdad me siento al 90%, no creo que esté al 100% todavía, pero voy mejorando y es mi primer torneo que gano desde, yo creo que el King of the Grounds, entonces estoy bastante feliz que ya estar mejor y seguir con lo mejor para el futuro.